hola amigos como están bienvenidos al canal de lucy brian blogs y bueno ya estamos adentro del aeropuerto vamos hacia la puerta de embarque chicos y chicas créanme que estoy bien decepcionado por todo lo que pasamos ahorita es increíble por eso siempre dicen de que lo más barato sale caro y está 100% comprobado y hoy me pasó a mí así que empezamos con este vídeo bueno miren amigos yo como yo estoy viajando con volaris volaris ya lleva para dos años creo yo no se está haciendo viajes desde washington dc hacia san salvador supuestamente entre comillas en una aerolínea de bajo costo entonces yo compré los boletos no les voy a mentir en 287 dólares y de vuelta para mí y yo no para víctor pero no incluye ninguna maleta ni nada verdad así que qué pasa por qué me estoy quejando y muchos me critican eso de que mucho me quejo de todo pero o sea para que no les pase a ustedes la mochilita que yo llevo aquí es como como maleta d de mano y ustedes se fijaron en las maletas que están formando ninguna de esas maletas podía llevarla como de mano yo pagué 35 dólares extra por llevar 22 libras más de carga en la maleta de mano pero lo que no me fijé que tenía que llevar dos maletas de mano o sea que dos para mí y dos para víctor tenía que andar con cuatro maletas de mano entonces dije yo por qué no llevar una sola maleta y ahí llevar las 44 libras pues no no podía no me lo aceptaba volaris y saben cuánto he tenido que pagar yo pagué 160 dólares por la maleta por la segunda maleta y para que 65 dólares por la primera maleta eso se le suma a lo que es el boleto entonces me querían cobrar 10 dólares por persona por hacerme el chequeo cosa que eso nunca lo han cobrado pues hoy volaris lo está cobrando tuve que hacer el chequeo en línea y yo no lo había hecho porque cuando haces el chequeo en línea y tienes que escoger tu asiento tienes que pagar por el asiento entonces dije yo no lo voy a hacer mejor que me lo hagan allá pero de todas formas lo tuve que hacer lo bueno que cuando ya lo hice ya ya estaban los asientos designados y pues lo bueno es que no pague por eso pero chicos voy tan decepcionado porque la vecina tuvo que pagar también 160 dólares por la maleta que ella mandaba cosa que ella no tenía planeado que iba a pagar y ni yo tampoco y pues yo les puedo decir volaris no no good aparte de que no dan nada en el avión ni siquiera una gota de agua todo lo que tiene que pagar uno queda de experiencia la otra aerolínea que viaja de washington hasta san salvador y es avianca tiene tres vuelos diarios así que cuatro vuelos diarios a san salvador todos los días yo creo que hubiera sido el tren viene miren amigos miren amigos listo uy vamos en el tren amigos mírenme cómo es el tren aquí allá está la salida se siente bien raro no imagínense que viniera otro enfrente vamos a salir vamos a salir aquí 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 vamos así que amigos ha sido gastadera esto de viajar pero lo bueno es que voy a ir a ver a mi familia voy a disfrutar relajarme un rato a comer algunas cosas que no como pero créanme que duelen duelen para los 160 dólares pero no hay de otras chicos tenía que pagarlos porque si no no lo llevaba todo eso y miren cómo es así aquí es bien grande aquí vamos a subir para ya irnos a la puerta de embarque víctor y si nos ven todo mechudo es porque allá nos vamos a quitar el cabello en el salvador estoy un poco nervioso no les voy a negar y es porque la última vez que viajamos hay no sentí algo que y como que el avión nunca subía estaba bien nervioso y hoy voy bien nervioso también espero y confío en dios que vamos a llegar con bien así es todo está cerrado aquí ahorita todo y ahorita solo nosotros vamos para el salvador son los únicos vuelos que salen temprano está aquí aquí no es como en aclanta me imagino que en aclanta todo el día toda la noche también miren qué grandote esta es la terminal B B50 si se preguntan quién me vino a dejar los vecinos me vinieron a dejar con otro muchacho que iba a manejar así que que excepcionado voy de verdad está solo son los que trabajan acá ah esa es la bandera de salvador vamos a ver esta es la bandera de Inglaterra de Gran Bretaña España y esta es la de salvador bien conoce la bandera de salvador bueno amigos así mi situación comenten abajo y espero que llegue con bien cuando estén viendo este video si lo están viendo apenas lo suba o las tres horas después de que lo suba yo de seguro voy a estar en el avión y pues espero ya mi destino con bien prometo traerles video de todo así que ya saben regalame un like compártanle compártanle las redes sociales con sus amigos vayan a mi instagram y síganme como robaluy y nos vemos el video próximo adiós chau 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 chau